Costa Rica ha recibido de China importante auxilio y apoyo para combatir la pandemia en equipo médico de diagnóstico y de apoyo. Y para eso el país está muy agradecido con China, porque nos ha servido a ayudar a evitar que esto fuera una catástrofe mayor. El fenómeno chino es impresionante, admirable y de estudio. Es un gran éxito que ha tenido el Partido Comunista Chino y el gobierno chino en lograr sacar esos millones de personas de la pobreza e integrarlos al desarrollo. Yo tuve la oportunidad de visitar China, claro, ya hace nueve años, me parece, en el 2013. Y el dinamismo, la fuerza, el movimiento, la energía que se siente en China no la he sentido en ningún otro lugar del mundo. Y estando uno en China como latinoamericano, desde luego recibe una energía en el desarrollo, un dinamismo inigualable en el mundo. Y quedé muy impresionado de esa innovación, fuerza y dinamismo con que viene la sociedad china. Pues sí, siempre hay gran expectativa para un Congreso del Partido Comunista China, o sea, es el motor del centro de la actividad política de China. Y por supuesto observamos siempre con mucho cuidado y esperanza que salgan resultados positivos para el desarrollo mismo de China, así como para el desarrollo de sus relaciones internacionales, sobre todo con Latinoamérica. Nuestra gran felicitación al desarrollo del Partido Comunista Chino y del gobierno chino, de su sociedad y los éxitos que han venido obteniendo en tan corto plazo para tantísimas personas.